Vamos a presentarles a estos dos salmistas y adoradores, Fernando Eliezer y Fernanda Seguir. Un aplauso, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuéntanos de su vida. Cuéntanos de su vida, Fernando. Bueno, mi vida ha sido completa dedicada a Dios. Ay, qué lindo. Yo nací en una iglesia y en un matrimonio cristiano, dedicado completo para la obra. Mis padres son pastores, más de 30 años. Y trabajando en el ministerio, trabajando en la obra, en nuestra iglesia, que es del ministerio, nosotros le llamamos Misiona Evangélica a la Voz de Cristo. ¿Usted es pastor de esa iglesia? Sí, soy ayudante del pastor local. Ah, muy bien, qué bueno. Ya por 12 años. Trabajo fuerte. Sí, trabajo, sí. 24-7. 24-7, correcto. ¿Y usted, Fernanda? Fernanda es de cualquier cosa que tú seas, lo eres. Además, buena gente. Tiene carita, pero angelical. Bueno, o sea, yo desde chica, cuando lo veía él ministrar en la iglesia, a mí me gustaba. Terminaba los servicios y yo me iba adelante a tocar su guitarra. Amén. Y de a poquito me fui metiendo en el mundo de él y también me fui como enamorando del señor. Entonces, así fue mi vida. También dedicada a Dios. Oye, ambos pertenecen a Salmitas Chile, que es un tremendo proyecto de Joel. Cuéntanos, Fernanda, de tu carrera en Estados Unidos. Tienes varios discos. Para que la gente te vaya conociendo un poquito más. Sí, bueno, mi carrera parte desde niño. Como le decía, el ministerio a Dios me lo dio desde pequeño. Y fui desarrollándolo poco a poco en mi iglesia, ministrando la adoración en el templo, en el lugar donde estamos. Y así Dios fue levantándome poco a poco. ¿Y cuándo comenzaste a cantar ahí? Que fue como la primera vez que dijiste, voy a grabar un disco y voy a cantar. Ya no de forma para mí en la ducha o en el culto de iglesia, sino voy a hacer una producción musical. Eso fue algo que Dios me sorprendió. Porque en el tiempo que yo grabé, era difícil. Difícil por el capital. El dinero, el costo es demasiado. Entonces, pero Dios me sorprendió y conocí, bueno, a Joel lo conocí en mi colegio. Fuimos compañeros de colegio. Y cuando yo estaba cantando en un evento que le llamábamos Reuniones de Gigantes, de nuestra corporación, ahí en el templo de San Pablo, del Pastor Chaparro, conocí el papá de Joel y él me entregó una tarjeta y me dijo, mira, si tú quieres grabar, ahí está mi hijo. Y yo no me acordaba. Cuando me entrevisté con Joel, nos abrazamos. Pero el compañero Pulso. Con tantos, ganábamos. El compañero Pulso tenía un estudio de grabación. Era un producto musical, reconocido. Y fue que grabamos el año 95, la primera producción, Acepta al Señor. Ya el año siguiente grabamos el siguiente disco, El de las tinieblas a la luz. Ya después, en ese tiempo, yo conocí a mi esposa, Consuelo. Nos casamos el año 99 y ya el 2002 yo grabé la tercera producción, Prepárate. 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 ¿Cuál vamos a conocer hoy acá? Hoy vamos a cantar una de las alabanzas con la cual hemos sido partícipes del grupo Salmistas Chile. Ah, ya. Perfecto. Que es una de las canciones que escribí yo, se la presenté a Joel y quisimos grabarla. Fue la primera canción dispuesta por Salmistas Chile a ser conocida. Así que es una bendición, es una adoración que Dios me entregó en medio de un culto de ayuno y de oración en mi iglesia. Y tú, Fernanda, tan chiquitita, ¿cómo decides tú? Ya voy a cantarlo, voy a hacer de forma profesional, voy a hacer una producción. ¿Cómo te llega eso? O sea, no fue algo que decidí yo, así como lo voy a hacer, me voy a decidir a hacer esto, sino que Joel le habló a mi papá y le dijo, tengo este proyecto en mente y quiero que Fernanda esté. Mira. Y yo igual lo deseaba en mi corazón y lloraba al Señor porque yo también quería seguir el mismo camino de mi papá, poder grabar unos discos, unas canciones y se me abrió esta posibilidad hermosa y sin duda la tomé, tomé esta oportunidad. ¿Y nunca han pensado grabar algo junto? Porque si cantar es lindo y hermoso al Señor, oye, debe ser maravilloso hacerlo como un hijo, ¿eh? Sí, es maravilloso. Espero que Dios nos permita hacerlo, sería una bendición. Bueno, mi familia completa canta, mi esposa canta bellísimo también, también es mi sueño un día poder grabar con ella una canción. Y ya los chicos que vienen, porque yo tengo cuatro hijos, ella es la mayor, también están ahí en el área musical. Entonces, tengo Lilian, canta precioso. Hijos de gato, casa, ratón. Así que sería un sueño. Ya, pues ¿con quién comenzamos? Yo creo que con Fernanda. A ver, ¿con quién he conversado? ¿Se siente más tranquila usted que se me dice el papá? No, que parte a Fernando entonces, para que Fernanda ya un poco capte ahí el tema de las cabras y todo. Buenas, sí, por favor. Sí. Claro, que tropiece el primero, el papá adelante, que le caigan las balas a él. ¿Cómo se llama el tema musical, Fernando? Chuta, hay que tener hijos. Desciende. Desciende. Vamos a escuchar ahora entonces de Salmistas Chile a Fernando. Fernando. Con el tema Desciende, aquí en TNV contigo. De Salmistas Chile, vamos por esta Fernandita. ¡Tú logrado! Deseamos, Señor, de tu gloria. Deseamos, Señor, tu presencia. Anhelamos que hoy tu poder llene este lugar. Deseamos, Señor, de tu gloria. Deseamos, Señor, tu presencia. Anhelamos que hoy tu poder llene este lugar. Que descienda la lluvia sobre tu pueblo. Que descienda la lluvia, lluvia de poder. Desciende. 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 Descienda tu gloria, Señor, con poder sin igual. Te cantamos. Desciende. 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 Te cantamos. Espíritu Santo de Dios. Inunda este lugar. Deseamos, Señor, de tu gloria. Deseamos, Señor, tu presencia. Anhelamos que hoy tu poder llene este lugar. Deseamos Señor de tu gloria, deseamos Señor tu presencia Anhelamos que hoy tu poder y en este lugar Que descienda la lluvia sobre tu pueblo Que descienda la lluvia, lluvia del poder Desciende, desciende, descienda tu gloria Señor con poder sin igual Que cantamos desciende, desciende, Espíritu Santo de Dios En este lugar Lluvia de liberación cae sobre ti Lluvia de restauración cae sobre ti Lluvia de sanidad cae sobre ti Lluvia de salvación cae sobre ti Desciende, desciende, descienda tu gloria Señor con poder sin igual Oh, desciende, desciende, Espíritu Santo de Dios Inunda este lugar Que desciende, desciende, fiber de administrators ¡Gracias! ¡Gracias! En el Mediterráneo de la Iglesia donde teníamos las salas de clases y ahí el Señor empezó a dar las letras, dar las letras y terminamos la canción así. En diez minutos, me imagino. Sí, es increíble. Oye, hermosa se siente la presencia del Señor cuando cantas esta alabanza, me encantó. Me gusta esto porque es como, o sea, lo que yo sentía, como que el alma le está diciendo, Señor, pero que venga, es que ahora, es que tengo necesidad y hambre y se ve aquí. Un momento de necesidad, de anhelo de tenerlo en mi corazón. Sí, me encantó, me encantó, de verdad. Se lo vamos a plagiar y la vamos a grabar en otro país, por ahí. Le vamos a copiar. Ahora queremos escuchar a Fernanda, ¿no? Sí, yo quiero escuchar a Fernanda también. ¿Qué le vas a cantar, Fernanda? Brazos fuertes. Brazos fuertes. Y esta canción la compusiste tú, la compuso el papá, la compuso Joel. No, la compuso el pastor Jonathan Cid. Jonathan Cid. Bueno, o sea, Joel tenía este pensar que queríamos hacer canciones o covers de artistas chilenos. Perfecto. Entonces, brazos fuertes del pastor. Ya, la escuchamos entonces. Ahora toca usted. Dejamos a Fernanda de la vida. Hacerle barra a la hija. En el escenario. Pase por aquí. Fernanda Cid y el Señor de Salmista Chile. Cristo es mi brazo fuerte Cristo es mi bandera en alto Él me hace confiar seguro Y mía la victoria es Cristo es mi brazo fuerte Cristo es mi bandera en alto Él me hace confiar seguro Y mía la victoria es No, no creeré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está Esta guerra está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está Esta guerra está ganada ya Cristo es mi brazo fuerte Cristo es mi bandera en alto Él me hace confiar seguro Y mía la victoria es Cristo es mi brazo fuerte Cristo es mi bandera en alto Él me hace confiar seguro Y mía la victoria es No, no creeré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está Esta guerra está ganada ya Esta guerra está ganada ya Aleluya Aleluya Esta guerra está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está Esta guerra está ganada ya Esta guerra está ganada ya Cristo ha vencido ya Con su brazo fuerte ¡El brazo fuerte del Señor! ¡El brazo fuerte del Señor! ¡Adiós! Bueno, sí, está saliendo, ¿hasta dónde en este momento, Fernanda? Qué lindo, ¿cuál es tu aspiración con este don que el Señor te ha llamado? ¿Te ha mostrado el Señor hasta dónde te quiere llevar o que quiere ser contigo cerca de esto? O sea, Él me ha hablado muchas veces que las canciones que yo voy a escribir van a bendecir a muchas familias y a muchas personas. Y a eso aspiro yo, a poder bendecir al Señor, o sea, bendecir al Señor y bendecir también a la gente que me rodea con las canciones que Él me entrega. Qué linda, Fernanda. A ver, y ustedes como familia, ¿cómo ha sido esto de entrar a Salmistas Chile? ¿Ustedes sienten que esto le ha dado un empuje a este llamado, a este don que los ha guiado de ser un don de la iglesia a una carrera? Yo creo que ha sido una bendición para nosotros. Salmistas Chile es un proyecto precioso. En mi mirada, en mi ver, es de proyección para jóvenes que se le hace muchas veces difícil poder lograr lo que decía Fernanda, el sueño de ella de poder bendecir a otros. Así es. Y Salmistas Chile lo está permitiendo. Uno, yo llevo ya la carrera hace mucho tiempo, este ministerio lo llevo mucho tiempo, como decía Vladimir, viajando a Estados Unidos por muchos años, bendiciendo la vida allá. Pero el objetivo de Salmistas Chile es poder levantar jóvenes que tienen una unción preciosa, una voz hermosa, que pueden ministrar corazones con una necesidad tremenda. Y entre ellos está Fernanda, un grupo precioso que está conformado por Salmistas Chile. Yo creo que esa es la proyección, ese es el objetivo. Y para nosotros ha sido una bendición. Y para nosotros también tenerlos acá, la verdad es que queremos agradecer a Fernanda, el tiempo que se han dado para compartir con ustedes tremendas canciones, salmistas, alabanzas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, muy cortita, muy breve. Usted tiene intenciones de salir de vacaciones, ¿qué pasa con el vehículo? ¿Qué hay que hacerle? Revisión técnica, aceite, los neumáticos. Un experto está aquí un rato más, el tema contigo. Si va a viajar, lléveselo, si digo, la música de Fernanda y de Fernando. Vamos, nos vemos en la pantalla.